...en el día más solemne de la Pascua para nosotros los cristianos, el día de Pentecostés. He encontrado acá en la liturgia una expresión de ese famoso obispo Mártir, que es un llamado así, Romero de Salvador, asesinado en el año 1978. ¿Cuándo dice así? Hoy es el cumpleaños de la Iglesia, el de Pentecostés, cumpleaños de la Iglesia. Ese es el día fulgurante, dice así, más hermoso de todo ese ciclo histórico que paso a paso hemos ido viviendo. Hoy es Pentecostés, hoy se corona la Pascua, hoy el Cristo glorificado se perpetúa en un pueblo, pero quien se quiera, Cristo vive hoy, más que nunca, en Pentecostés. Jesús había dicho, característica de este día, más hermoso dice, después de la Pascua, día de la alegría. Cuando Jesús quiere consolar a sus apóstoles, que a la noticia que él había dicho, me voy, me vuelvo al Padre, se habían puesto tristes, Jesús le dije, no, ustedes están tristes, porque le dije que me voy, pero si no me voy, no vendrán ustedes el Espíritu Santo, el parásito, que nos llenará de la alegría del Señor. La alegría de Cristo que se va, viene renovada o plenificada con la bebida del Espíritu Santo, justamente la bebida del Pentecostés. Una característica muy particular, muy propia de la fiesta del Pentecostés es esto, la alegría, la alegría que llena los corazones. Y nosotros estamos atentos, en la liturgia de la fiesta del Pentecostés, se lee, se proclama, entre las lecturas, la famosa secuencia del Espíritu Santo. Vale la pena que la recuerdo, yo la recuerdo con ustedes, porque es una forma de vivir bien el Pentecostés. La secuencia del Espíritu Santo, muy antiguo, se canta con una melodía recorriada, muy fruta, fuerte, junto con el tró, el antífono de entrada de la fiesta misma, buenísimo, como me lo diga, Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. La alegría, la alegría del que está en tinieblas, está a locuras y aparece la luz. Viene el Espíritu Santo y lumina. Un mundo muchas veces que nos entristece, que nos quita la alegría, por el dolor de un tema de tinieblas, por lo que hemos llamado, en que muchas veces nos devolvemos, nos encontramos, está a luz, ven a darnos tu luz. Entonces la alegría, consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave a vida.